¡Hola amigos amigos! Y ahora aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Vicerre Vamos a continuar El otro día llegamos a la YNCA y peleamos contra Andy el Vaquero Así que hoy vamos a continuar y a seguir con la aventura Y no he dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos donde lo dejamos después de pelear contra Andy Y conseguir el objeto que se dejó el hombre este que se fue por el túnel Por el portal y vamos a seguir viendo parte de esta ciudad Porque me queda toda la parte de abajo, que no la hemos visto Posiblemente alguna pelea más, supongo No, no hay más ladrones, me sirve Veremos, ya digo, lo que hay Y continuaremos, pues, más adelante A ver qué hay, por dónde tenemos que ir A ver, casitas Aquí está Andy ¡Buenos días joven! Aquí estoy disfrutando y coreando un corito sano Mira el café azul de mango, ¿cómo decís los jóvenes? Por cierto, ¿no sabías que entrar a las casas de la gente Sin avisar era de mala educación? Vale, pues, arena fina ¡Uh! Vale, no tengo ningún tierra La arena fina Es muy fino No está mal Vale, tenemos el pozo Puede que aquí saquemos un Pokémon No lo sé Esto está cerrado Esto está abierto ¿Habrá alguien más aquí? ¿Un libro? ¡Una Biblia! Habla del amor de Jesucristo y poco más Escrito por Félix Kane Vale Pues ya está No hay mucho más de aquí Así que vámonos de esta ciudad Y vamos a continuar Debemos de curar porque estamos bastante pochos Bastante pochotes Esta estaba cerrada Vale, sigue cerrada Pues ya está Salimos de aquí Eh... Hablamos con los policías Vale, podemos ir para arriba Los policías no están Arriba Y podemos ir a la derecha También podemos ir a la derecha ¿Nos dejarán pasar? 010 Vale, si me hablas en binario No sé lo que me dices Buenos días, que tengo un buen viaje Soy Federico Peinado, vuestro profesor de diseño de videojuegos Y estoy encantado de poder trabajar este año con vosotros Ahora mismo el espacio está vacío Pero no os preocupéis porque seguro lo vayamos anunciando en clase Irán Apareciendo por aquí Todos los materiales y recursos necesarios Siempre estornudo, macho Por ahora solo puedo ofrecerte esto Poco energía, gracias No sé por qué estornudo grabando o haciendo directo No sé Ciudad Pangles Ey, necesitamos ayuda Hemos descubierto la ACP en los sótanos de industrias Petrogas Necesitamos refuerzos Vale Antes de irme para la derecha voy a ir para la izquierda Eso, voy a ir para arriba A ver qué hay, debería de curar, sí Pero voy a ver qué hay en la zona norte primero Runa Skarska A veces cuando encuentro algo en la excavación Que parezca valioso me lo guardo en el bolsillo Pero tú no se lo cuentes a nadie Vale Aquí creo que había algún evento El otro día encontré este tirado mientras hacía una excavación Toma, yo no lo quiero Espero que te sirva, piedra eterna Nunca la he usado Realmente para qué sirve una piedra eterna Para que no evolucione ningún Pokémon Pero a quién le viene bien eso De acuerdo a nuestras expediciones Este templo fue esculpido Único y exclusivamente para la tumba del emperador Karska ¿Os habrá algún Pokémon que se beneficie de no evolucionar? Si consiguiésemos revivir el antiguo Pharaon Karska ¿Qué crees que dirías sobre nosotros? Vale, esto recuerdo que teníamos que venir aquí Y era posiblemente el final de una beta Parece ser que los Karskanos utilizaban una tecnología muy avanzada Aún no sabemos cómo es que toda esta tecnología ha permanecido oculta Hola Bien, los preparativos están listos Ya está todo preparado para ser enviado al museo Dice Queen Oye, ¿qué haces cotillando? En fin, estás de visita, ¿no es así? Soy Roxanne y soy la encargada de este nacimiento Ahora déjame Tengo mucho trabajo que hacer Vale Papelada que no hay nada Y no hay mucho más Eh, un mapa Quiero que me curen Básicamente Y a ver si puedo hacer alguna excavación Dicen que el emperador Karska era enorme No me ha dejado observar su tumba Pero comentan que llegaba a los 2 metros de alto Bueno, tampoco es enorme, es grande y ya está Objeto Cura total Bueno ¿Estos son carámenes raros? No Vale, creo que aquí no me dejaban pasar todavía Pistones listos Engranajes listos Creo que puedo iniciar la excavación en esta zona Oh, estoy preparando un sistema de excavación ¿Quieres probar? Te lo dejo por también Porque quieras, sí Empecemos Tú se vas a poner los botones con las herramientas De las que dispone la máquina Y pulsa sí Para cambiar de herramienta Vale Vale, ahí está Mi juego favorito Vale, aquí hay un hueso Vale Vale, un huesito Aquí lo hemos liado Vale Bien, bien Esto es un mal revivir Que tampoco Vale, aquí está el otro Eran 3 objetos Perfecto Pues hemos pillado los 3 Un hueso raro Eh Una roca suave Eh Una piedadura Eh Vale Ya está ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 10.000 Vale, voy a echar otra Me gustan bastante las excavaciones estas Por si me toca algún objeto interesante A lo mejor me toca un 4 A lo mejor me toca un fósil Vale, vamos a ir rompiendo por aquí Vale Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Vale, uno Aquí también hay otro Vale Me sirve Perfecto Y otro Vale, 3 Me falta uno No No parece No parece Este no lo voy a encontrar Nada Vale, pues 3 Lo verde no es lo que hay Refle luz Piedra dura Y parte verde Vale, parte verde No sé para qué es Vale, ya está Podría estar haciéndolo toda la tarde Sí, pero no Lo siento No está permitido el paso a las cascas Vale, esto es más adelante ya Así que bueno Una parte vista Hemos hecho dos minijuegos de De picar Que me gusta mucho hacer ese minijuego La verdad, siempre Y vamos para allá Vale Vale, primero curemos Tenemos que ir al sótano de no sé qué Me ha dicho que se han Se han metido gente Del edificio no sé De la CC Se ha metido el ar No sé qué Bueno Ahora vamos a buscarlos Primero curar importante Y ahora vamos a ver qué pasa Cuenta que un día Dos Beatrix tuvieron un hijo Llamado Musca Ese fue considerado elegido Hasta que desapareció La gente dice que la última vez Que fue visto Fue en la iglesia de la sanación Pero desde ese momento No se supo nada más de él Está moriendo en la mesa Mejor la dejas en paz ¿Ha sido alguna vez De la región de Perú? Dicen que los pido Ve, se cocina muy bien allí Vale Voy a ir casa por casa de momento Viendo lo que hay Estos edificios están llenos de empresas Puede que ahí subes el ascensor Te dejen pasar a ver Cómo trabajan los empleados Buenas tardes Buenas tardes Vale Podemos probar Hola Me cago en el G-Tube Y en todas las metodologías Agentes de los huevos 122 Hz Me ha dado el conflicto Me cago en la hora negra En los pipes No sé si ahora tendré que repetir La práctica entera Es que no puedo creer Es que esta mierda es mi antítesis Me va a haber enemigo No vuelvo a tocar el G-Hood En mi vida Es que es incluso peor que me salía rusa No existen términos para expresarlo mucho Que voy a utilizar esta herramienta Hombre, el G-Hood está bien ¿Qué haces aquí? Por supuesto que no estaba viendo Challenger en Youtube No porque las tiro Soy una chica aplicada Los sistemas de control de versiones Pueden llegar a ser muy útiles Pero acostumbrarse a ellos Es un camino muy duro Agua fresca Vale, gracias Y un PC que nada Vale, continuemos Un par de póster Hola Si quieres pasar necesitas una contaseña ¿Lo sabes? No Vale No sé qué contaseña es Y por aquí me voy ya ¿Qué es esto? ¡Flugarro eres tú! Acabamos de encontrar una base secreta De la ACP bajo este edificio La policía se está encargando de ellos Yo me adentraré ahora para ayudar ¿Te podría pedir un favor? ¿Puedes vigilar esta entrada Y evitar que nadie salga del edificio? Otra vez hiciste un buen trabajo con este miembro del ACP En la torre opaca Confío en que puedes vigilar la puerta Por favor, no te pongas hasta aquí Y ir entrando y en un rato saldremos con todo solucionado Vale, pues vigilamos Vaya El incensante paso del tiempo Por el caso de tus hombros La inquietud y la curiosidad se podrán decir Supongo que no pasa nada por echar un vistazo adentro, ¿no? Vale Que empiece la fiesta ¡Ah! ¡Ah! ¡Entremos! Pan, pan, pan Por favor, con la boli no se alterna La policía se ha encargado de esto Yo no he hecho nada Yo no tengo nada que ver El accesorio no funciona He dicho que no Y me ha entrado Policía, ¿para qué sirve este botón? Por favor, no toque nada Menos mal que ya ha pasado el revuelo Ya puedo trabajar en paz ¿Está todo bien? ¿Qué nos pasa a los trabajadores? Ya tengo la tarjeta Lo siento, pero ahora no puedo estar aquí Así que con estas máquinas traes petróleo Sí, aquí nos ha cargado el funcionamiento De todos los dispositivos de la empresa Vale, tengo lo de la llave Que he dicho que no A lo mejor tengo que decir que sí ¿Sí? Vale, ha habido un cambio en el ascensor Que le ha podido ir al sótano O la base de la ACP Aquí está ¡Ey, tú! ¿Qué haces aquí? Aquí está el secreto ACP no te desafía Balto, nivel 26 Más con Dugol Súper efectivo Cuidado con el pasado, eh Finta Te reviento Te reviento Dugol es muy bueno Chulo nivel Zubat Eléctrico Eléctrico Volador Volador Le puedo dar con el... La Remorail que tal lo hace Un Rey Aurora Con medio rayo Aguantamos, no es muy efectivo Rey Aurora Me sirve Alboroto, cuidado, eh Buf Claro, el costo es que Remorail Es muy pobre Hay que subirle de nivel y que evolucione Ya Pero ya A Pulpi Quieto, no te muevas Déjame en paz Déjame en paz Voy a cambiar Vamos a meter a Golbat Mejor Ya vamos a seguir peleando Este sitio es secreto ¿Por qué coño dejamos pasar tan fácilmente a las personas? Tengo una tarjeta que se dejó el hombrecito este Bergamaito Vaya Duwold Duwold Saza a todos, eh De río falló Perfecto Pues venga, introcarga Busteamos Ahí está, velocidad Afilar, ataque subido Nada Busteamos con introcarga Y perfecto Muy chido Si no, nada Introcarga Perfecto Y siguen gustando velocidades Snizzle A tope de velocidades No lo mata A que lo agarras Tarde Muy tarde Y introcarga Que bien Duwold, tío Que bien Duwold Golat subió Lidia subió Remora y subió Y flogar otra, tal Eso lo dicen los atracadores Arriba las manos Otra pelea por aquí Y aquí otra Puedo pelear un poco Debería Voy a hacerlo ¡Ey ya! ¿Dónde has salido? Hay que pelear, hay que pelear El 100 El 100 Chupavidas Super efectivo Vale Chupavidas Chico este bicho Chico rayo Cuidado, eh Chupavidas, me sirve Chiquilín Anorizo 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 Chiquilín Realmente, es que ¿Era especial este bicho? No me acuerdo ya Pero lo quiero quiso tanto palpapapapapapapanpapapapapa campara alivio ¿no está mal? vale, vamos por la derecha por han cerrado esta puerta justo cuando llegamos habitacho le tos el consigue la reserva por ahora ¿tu? a wark ¡ay no me miras, tengo miedo! no tengo nada, lo juro, como eso te puedo dar la segunda contraseña, es cencia si ya sé que la escribe mal, pero es que estaba muy nervioso cuando me mandaron ponerla, ahora por favor no me hagas daño cencia por el cual tenemos que ira por la primera Sabía que escondernos aquí No era una buena idea Decencia, ¿eh? Voltor Vamos con Lelian Aguantamos Excavar Vale No tiene habitación este bicho, ¿no? No Vale, se prenderá un puño tierra No hay puño tierra, la verdad Lilip No Eh, roca planta Uno cometa le hace pupa Bastante Bastante, me sirve Derribo Duval Creo que tengo la habilidad de la cabeza que no me hago daño, ¿eh? Dice doble patada Creo que tiene algo de la cabeza, a ver Creo que sí, con lo cual derribo es muy fuerte Habilidad Evita el daño al atacar, cabeza roca Derribo va a quitar una barbaridad Si le pongo el pañuelo o seda Va a ser un ataque muy top Dejamos riza de defensa ¿Cuánta defensa tiene? Bueno, no está mal de defensa, ¿eh? Nos sumamos bien de defensa Y ya está ¿No os creéis que os salga con la vuestra? Es que la defensa sí que tengo que ponerla ¿No os creéis que os salga con la vuestra? No sé qué Vale, pelita ¡Viva el enemigo detectado! Hay que derrotar a todo Cristo Hay que derrotar a todo el mundo A todos los científicos Cadabra Pues me sirve como el disco Vale, buena Muy buena Colmido rayo Si porque soy físico y en pasto no me sirve Ahí está Ahora sí que sí, Golbat Ahora sí que sí Ah, se evolucionó ese remorado y todo ¿Y esto? No puedo pasar por aquí tampoco Va, está muy pobre, ¿eh? Fuera nuestra máscara por hacer Está muy triste, Golbat Si hay algo Agua o bien Gasfor Colmido rayo Buah, el kilo cero, ¿eh? Vale, perfecto Gracias ¡No lo mata! No te quiero que no lo mate Un colmido rayo a Gasfor No te quiero que no lo mate Ya gran... Bueno Sabe de arriba Pero yo creo que no sé Con un... No sé No entiendo por qué Pero bueno Y de vuelta a Ledian Me gusta, me gusta Por doble ataque Aunque llega a envenenar Son 50 Esto quita 36 Y 18 Vale, esto va aquí De 2 a 5 85% de tal Y este tiene un 100% Son 50 Claro, es que 5 Son 30 A ver 76 72 90 Puedo quitar hasta 90 Y esto va a quitar 50 siempre 36 Ya con que ataque Más de 2 veces siempre 36 Y 18 Son 54 Con lo cual ya va a hacer más daño Pero esto puede envenenar Es que me explico un puño cometa Además es un puño Con lo cual hace mucho más daño Puño, puño Y de vuelta Pues tenemos que huir Sí, totalmente No me acordaba Que tenía habilidad de los puños En Wimpole Me va a botar Este cismo me hace de nada Vamos a botar que especial Pero bueno Podemos seguir aguantando Hasta luego Nivel 30 Elephone, ¿me evolucionas? No Más Contraseña 1 ¿Quieres leerla? Oye Roberto Me han mandado decirte La contraseña del primer panel Así que te la dejo apuntada Pies ¿A qué clase de generado Se le ha ocurrido poner pies? Si es que no quieres Toma este trabajo con seriedad Bueno, espero que lo deje estirada por ahí Vale, tenemos pies y cencia Va a ser largo esta zona, ¿eh? Va a ser larguita ¿Y cómo entro? O sea, le tengo que poner las Las claves Tengo pies y cencia Vale ¿Y dónde la pongo? ¿Aquí? Vale Deja saliendo el almendrero De Doraemon Nunca excepciona Bueno, cuidado, ¿eh? Pongo los copies ¿Pero cómo? ¿Cómo paso yo ahora? Va a tener copy 100% ¿Qué es esto, por favor? Gracias, venga Va a tirar el copy Seguramente la quita la canción Ah, vale Hay un panel ahí Joder Sí Eh, pies Vale Se ha quitado esa Y a quitar Cencia Cencia, ¿no? Ciencia Cencia Otra Y ni más Ah, vale, es para otro panel Vale, pues pies será la suya ¿Se ha desbloqueado esto? No ¿Cuál era? Cencia Cencia Vale Almendrero De Dodo ¿Tendrá copy eso? Es posible, ¿no? Vas a abrir toda esta Perfecto Doble batalla aquí Marita pasma De aquí puedo curar Perfecto Vale, entonces GG Oh, buenas Que ahora para abajo ¿Listo? ¿Hola? Ey, tú que no eres No pareces uno de los científicos esos Desde que se establecieron aquí Ya no puedo vivir tranquilo Hijos de fruta ¿Estás echándolos de aquí? Posido que una de sus contenidas es limbo Mira lo que significa Pero seguro que te puedo ayudar Vale, esencia Y limbo Me acordaré Esencia, limbo Batalla doble Vale, me sirve bien Bien Cencia, limbo ¿Podrás contra uno solo? ¿Pero contra los dos? ¡Pim pam! Por aquí Vale, aquí va Cencia Y allí limbo Carbaña y Corpiz Me sirven los dos Bueno, no me sirve la verdad Colmío rayo Aquí Y hace el derribo, fíjate Aquí Para yo me cago en todo, tío No lo mata Bueno, colmío no está mal Doble golpe, vale Colmío tal Y voy a hacer pinta Que nos falta aquí Y me cago a Corpiz Vale, otro fuera DJ, ya está Y los pulso remorail Pues sí, hijo Voy a quitar gravedad Dejamos Así tenemos un ataque de agua De... Te mueve todo un poco Esto fuera Vale, pues Batalla doble ganada Ahora, Cencia Sí Cencia Vale Ahora, puerta de arriba No había visto el panel al principio Me he vuelto loco Y ahora hay que poner Limbo Limbo Está todo pegado Bueno, falta este Sabía que iba a llegar el mismo momento algún día Y ya podemos entrar por la parte de abajo Y supongo que estará el boss Final boss de aquí Voltor Trago al voltor este Eredian Da un excavar Vale Bueno, volto Aguantamos Excavamos Y le pegamos un poquito Venga Me sirve Zumba Es el circo volador Remoré la choquera antes Con Ray Aurora Mal de ojo No puedo escapar No importa Ray Aurora Me sirve Ray Aurora La aguantas Te reviento Me revoré Limbo 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 Pues ya está Tenemos desbloqueada ya la última puerta de abajo Así que entremos Voy a curar antes de nada Porque puede que haya batalla Curamos aquí Puede que haya batalla con el que se escapó de Del portal Es posible O cada de estos tipos Vale Super poción Es posible que haya pelea entonces Última planta Puerta secreta Oh MT Y de vuelta Vale Ya lo tengo con la diva Con lo cual Un libro Ah Vale me acuerdo Esto era el bronzor Siento todo esto Inspector Letus Pero como que aprenderás Tras tanto tiempo de trabajo No podemos permitir Que lo desmanteléis Todo en un momento Estoy Está rodeado Una vez que no tiene forma de escapar Dentro de poco El resto de Interpok Llegará aquí abajo Flogaro ¿Qué haces tú aquí? Oh Estos son los refuerzos De los que hablabas Me parece un miembro de Interpok Ni mucho menos Así que tu nombre es Flogaro Encantado Mi nombre es Stein Flogaro siento que tengamos que conocernos Una situación tan peliaguda Permíteme presentarte correctamente a la CP Llevamos unos años Investigando la existencia De otros mundos paralelos al nuestro A lo largo de la historia Se han avistado numerosos Pokémon Con la capacidad de crear estos portales Hace unos cuantos años Decidí investigar este curioso comportamiento Para aplicar nuestra vida diaria Por ejemplo Utilizar el sistema de portales Para un sistema de transporte inmediato Entre distintas regiones del planeta Podría ser un invento revolucionario Stein Sabes perfectamente los peligros Que puede traer esa investigación ¿O acaso no te importa lo que pasó en Ciudad Streets? Veo que no te importa meter el dedo a la llaga Claro que me importa de tus Y lo sabes perfectamente Me gustaría enmendar los errores del pasado Y por eso mismo no puedo abandonar la investigación El resto de miembros de la CP Confían en mí Para llevar a cabo este objetivo Por eso mismo es que la investigación Debe continuar Pues no debo defraudar a la gente Que me ha apoyado hasta ahora Bien Flogaro Me hubiera gustado hablar contigo En cualquier otra situación Pero creo que no me queda otra Que defenderme ¿Cierto? Yo he muchos años luchando Por llevar a cabo este proyecto Adelante No pienso abandonar A todos los que cuentan conmigo Adelante Flogaro Luchemos por lograr nuestros objetivos Pedido contra Stein Tiene un roto va ahí ¿no? Es fantasma Así que mordisco ¿Vale? Vale Vamos con The Wolf Se tranquiliza Pues una pinta para ti Y te tengo que reventar Vale, bien hecho Bien de experiencia A la Kwanir Bicho agua Con remolir no tengo nada Tiene que ser Golbat Me voy a jugar con Golbat Que sea más rápido Y un ataque ahora lo mate Vale No lo mata Picadura Aguanta No aguanta A ver Puedo hacerle Conduladoras ¿no? Tiene una parábola No soy psico Me revienta Soy psico A Duol me lo mate A Remolir también Vamos con The Wolf A The Wolf le va a hacer daño Pero creo que no lo va a matar Me va a agotar Reburbuja Gracias Vale Le he quitado muy poquito De araña No puedo escapar Perfecto Como haga otra picadura de esa me revienta Por poción Ahí me ha jodido más Te vamos a desenrollar Picadura Buah Hace muchísimo daño Vale Me hace mucho daño con picadura La clave era el Bueno vamos con Ledian Ya está Bien dicho Le meto Puño cometa Ya está Suficiente Bien Ledian Bien Ledian amigo Bronzón Un acero tío Vale Eh Duol Acero psico Creo que Nitrocarga va a ir más fuerte Vale Tendrá sebo o algo a lo mejor Le meto pinta Le haré más daño Vale Le va a hacer más daño Soy más rápido De lujo Duol es Espectacular Duol Chiquilín al 30 Si conda Chiquilín Si por favor Que aprenda algo tío Quita la repetición ya Vale Me da igual Que aprenda algo Que era asco eso Y evoluciona Chiquilín Bien Bien Akimeko 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 Que sale de la lámpara Maravillosa Ahí está Vale Chiquilín Akimeko Y está bien este Akimeko Lo usaba de hecho En la otra partida Lo usaba bastante Parece que Interpoca Ha fichado alguien con talento Te pareces a Tridi No tendrás nada que ver con él ¿Verdad? Bueno no importa Etus estamos a punto De un gran paso Nuestros planes van más allá Que un par de experimentos En una base subterránea Siento decirte que aún tengo algún As bajo la manga Etus flogaro Supongo que nos volveremos a ver Permitidme presentaros La función más básica En nuestra investigación Nos vemos Mierda Se ha escapado Pan 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 Etus ¿Se encuentra bien? Si estoy perfectamente Al final se nos ha escapado Arrestad a todo miembro de la CP Que se encuentre en el edificio En cuanto a ti flogaro Muchas gracias por la ayuda Has hecho todo lo posible A pesar de ser joven Te manejas muy bien Estoy indijo que te pareces a Tridi Un momento claro Tridi es tu padre ¿no? Realmente os parecéis Conozco a tu padre desde hace mucho Me dijo que su hijo Saldría de viaje Por la región hace no mucho Veo que lleváis ese peculiar estilo De combate a la sangre Pero de gracia no ha sido suficiente Para frenar a Stein Stein es un hueso duro de roer ¿Acaso no se da cuenta El peligro en el que puede llegar A provocar todo esto? Parece que no ha prendido su día Bueno flogaro Muchas gracias por todo Eso que agarremos del resto De científicos en el edificio Tiendo en cuenta Que estás consiguiendo las medallas Supongo que deberías Dequisitar a Habano Habano Suele compaginar su trabajo Como líder Junto a su trabajo Como monitor de zumba Así que a veces está un poco ocupado Pero es posible Que ahora esté disponible En el gimnasio Bueno flogaro Muchas gracias de nuevo Por tu ayuda Espero que nos volvamos a ver Perfecto Vale pues Vamos a dejar aquí el vídeo Que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos entrado en la base De la ACP Y hemos derogado a su líder Aunque ha huido Así que en el siguiente episodio Vamos a ir a por el siguiente Gimnasio contra Habano Voy por un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradece mucho Coméntame que os ha parecido Compartid este vídeo Con vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Bizarre Chao